La piña, la piña malévola Vean que buen corte Estoy en su cuarto, vean Aquí tiene exatlón Con su, obviamente diosito Cuidando exatlón Y todos los vándalos Los vándalos que entrenan en el exatlón Tiene tus empanadas, güey Ah, sí, ah, me hicieron unas empanadas, chequen esto Chequen esto, misión, ahí no, aparte, ¿dónde están? Misión de las empanadas Pero, eh, güey, estas no son, güey Ah, ah, es por atrás Ah, miren, miren con el Con la manita Gracias, perro Oigan, literal No puedo creerlo Vine a Concha Corta A jugar al exatlón Van a estar ahí arriba esos güeyes Estoy bien emocionado La neta, porque Porque realmente sí quiero tirar O sea, sí quiero Te extraño entrenar, así tiros Entonces ahorita me voy a pegar un tiro con Chacorta Espero no correr, la neta, porque No traigo pulmón ahorita No puedo creer que voy a correr No quiero correr, la neta Ah, no mames, dan chingas Pero hay que ver si ¡Venga, Chenteng! ¡Vaya, güey! Coquen lo pinta, lo engañó Coquen inteligente ¡Ah, coquen! ¡No, coquen! Oigan, chequen Viene, estamos jugando, ¿no? Oh, y... Y no manches ¡Hala, bestia! No le dan ¡Venga! Este güey se llama Lute Y literal se pone su paliacate y todo, ¿no? Como Lute Y le dicen Black Panther y todo el pedo ¡Venga, Lute! ¡Venga! ¡Oh, buena! ¡Oh! ¡Bien, perro! ¡El Lute, de verdad! ¡Oh! ¡Es el Lute! ¡Oh, bien, Lute! ¡Oh! Amigos, la gente que está bien divertido de esto Hoy tenemos otro parque Y... No puedo creer que usen los parquecitos de forma... Tan chida Vamos a colgar unas goleadoras ahí ahorita Y vamos a colgar unos aros por ahí Ahorita... Les voy a pasar unos videos que grabé Que estuvieron muy buenos Y ya como que voy a... Recupero mi confianza con los tiros otra vez Porque me planearon, me planearon, ¿eh? Así como lo escuchan Ya van dos veces que pierdo Oigan, bueno, estuvimos en el chatlón Osiris hizo una videollamada con su familia Y su abuela, su bella abuela Nos prometió Que cuando viniéramos nos iba a hacer unas comidas Y lo prometió y lo cumplió Lo cumplió Así es que ahora voy a degustar de un guarache Gracias por tener una abuela tan genial, Osiris Sí, cumplimos, hermano